Por mi nombre me has llamado y me has dado Oído de discípulo para escuchar tu voz Quieres que me ponga de pie Y que sea yo el profeta de tu pueblo Toma todo lo que soy y lo que tengo Quiero ser instrumento para que hables por mi Y ser palabra de esperanza que infunde vida nueva Que me quito si algo escucha Señor Levántate que voy a hablarte Mi espíritu dentro de ti estará Yo te hablaré al corazón Mi palabra será vida en ti Levántate que voy a hablarte Dame un corazón dispuesto a escucharte Y poder entregar la vida entera a tu misión Que tu espíritu me mueva A llevar la buena nueva a mis hermanos Tú te hablaste a los humildes y sencillos Envíame a anunciarte donde no saben de ti A incendiar el corazón A incendiar el mundo entero Mi palabra será vida en ti Mi palabra será vida en ti Levántate que voy a hablarte 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 Levántate que voy a hablarte